Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un taller de hojalatería en la Colonia Lagos del municipio de Celaya. Dichos hombres respondían a los nombres de Luis Gilberto Lara Martínez y Jaime Cervantes Patiño, ambos de oficio hojalateros. Los hechos se registraron la noche de este miércoles alrededor de las 23.30 horas, cuando vecinos de la Colonia Lagos reportaron a la Central de Emergencias 911 detonaciones por arma de fuego sobre la calle Lago Tanganyika de la colonia antes mencionada. Elementos de seguridad pública y la policía militarizada acudieron al reporte, mismo que fue corroborado al llegar a un domicilio, mismo que era utilizado como taller de hojalatería, ubicado sobre dicha calle, y al tener a la vista al interior del mismo a dos hombres muertos, los cuales contaban con impactos de arma de fuego, por lo que enseguida la zona fue acordonada y se dio parte al Ministerio Público. Posteriormente, al lugar de los hechos, se trasladaron agentes de investigación criminal, quienes se entrevistaron con una testigo, misma que les indicó que ella se encontraba en su recámara al interior del domicilio, cuando escuchó que el perro se alteró y comenzó a ladrar bastante, lo cual se le hizo raro, por lo que se dirigió a la puerta de la entrada para ver qué era lo que sucedía. Mencionó que justo cuando se iba a asomar al área donde estaba el taller, escuchó bastantes disparos y ya no salió, se regresó a ocultarse en su recámara, indicó no saber qué fue lo que sucedió. Por su parte, servicios periciales informó que en el lugar de los hechos, se localizaron casquillos percutidos 9 milímetros y los cuerpos fueron levantados por el CEMEFO y trasladados a sus instalaciones para la necropsia de ley. Autoridades correspondientes ya se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para la pronta identificación de los agresores. Informó para VIA Noticias, Rosa Duarte.